9 de la noche y me encuentro en la colonia 2 de marzo, debido a que esta noche dos personas resultaron lesionadas en la calle Laureles, esquina con Jesús Gómez Valdés, con un arma punzocortante. De acuerdo con uno de los afectados, el cual se desempeña como cobrador, arribó a una taquería a pedir un dinero y los deudores se negaron a pagar, posteriormente lo agredieron con una navaja. De inmediato los vecinos se percataron del hecho y salieron a defenderlo, pero la mujer deudora agarró otra navaja y le cortó el dedo a una vecina. Al lugar acudieron paramédicos, quienes trasladaron a los dos lesionados e informaron que pondrán una denuncia ante el Ministerio Público por la agresión. 11 de la noche y me encuentro en el boulevard 18 de noviembre, a la altura del puente de Colombres, consentido a la federal Atehuacán, debido a que un auto se atoró en la división entre el puente y el boulevard. Según los reportes, el conductor manejaba con exceso de velocidad, perdió el control y se subió a la división. Al lugar acudieron elementos de tránsito que abanderaron la zona. No se reportan personas lesionadas. 11.30 de la noche, estoy en la 16 de septiembre, esquina con la 3 Sur. En estos momentos elementos de rescate urbano de Cruz Roja atienden a tres personas, las cuales quedaron atrapadas en un vehículo tras estrellarse contra un camión de carga. Al lugar acudieron elementos de protección civil, paramédicos de Suma y Cruz Roja, quienes atendieron a los lesionados. 12.20 de la mañana y me encuentro en la 20 Oriente, esquina con la 6 Norte, debido a que en estos momentos hay una fuerte movilización de la Policía Municipal. De acuerdo con los primeros reportes, estos tres vehículos que ven su pantalla manejaban con exceso de velocidad sobre el boulevard 5 de mayo. Elementos hicieron la señal para detenerse, pero estos se dieron a la fuga y fueron interceptados en este punto. Les hicieron una revisión, les hallaron armas que no pudieron acreditar su permiso. Por esta razón, los sujetos que viajaban a bordo de los autos fueron detenidos. Además, aseguraron dos vehículos sedán y uno de lujo. Hasta el momento se desconoce el total de las personas aseguradas. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde la Fuente de los Frailes, ubicada en la avenida Juárez Esquina con el boulevard Atlixco, deseándoles un excelente miércoles. Veo obscura la Fuente de los Frailes, ¿qué pasó? ¿Por qué le quitaron iluminación a la Fuente de los Frailes? Y también, obscura la Juárez, desde la 25 Sur hasta la 17 Sur, obscurísima esta madrugada, la avenida Juárez. Atención, Ayuntamiento de Puebla. Puebla.